¿Cómo evitamos el encrespamiento? Si cuando nos levantamos y nos ponemos a peinarnos el resultado es una melena que te sobresalen pelitos por los lados, es que tu cabello tiene encrespamiento. Te voy a contar cómo combatirlo ya que es bastante difícil. Bienvenidos a todos aquellos nuevos al canal SiRebeNavarro. Os invito a que sigáis en nuestra comunidad y activéis la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Un cabello encrespado es difícil de peinar porque se eriza muy fácilmente. Se salen los pelitos como si nos hubiese dado la corriente. Generalmente este problema capilar afecta especialmente a mujeres que tienen el pelo rizado, el pelo teñido, aunque también puede suceder en cabellos lisos. La causa principal de por qué se produce ese frizz en nuestro pelo es la falta de hidratación de este. Cuando el pelo no tiene la humedad necesaria, termina por tener un aspecto más reseco, más apagado o con tendencia a romperse con más facilidad. Esta falta de humectación se debe a cambios de temperatura o a cambios, por ejemplo, del pelo si has hecho un tinte o has abusado del secador, de las planchas, sin protección térmica. Vamos a ver algunos consejos para controlar el encrespamiento. No tienes que lavar tu cabello todos los días. Tienes que usar un buen acondicionador. Da igual que tu pelo sea liso, rizado o fino. Hay que usar acondicionador después del champú. En los cabellos rizados gruesos se suele usar una mascarilla y en los finos un suavizante. De esta manera el pelo va a quedar más suave y reparado. Lava el pelo con agua fría. Es otra manera de evitar el frizz de cabellos cuando los enjuagamos con agua fría o tibia. De esta forma las cutículas de las puntas van a quedar más selladas y vamos a conseguir que no se abran y que no se encrespen. Seca el cabello de otra manera. Un gran error es secarlo con una toalla para que se seque más rápido, pero lo único que vamos a conseguir es que se quiebren las puntas de nuestra melena. Lo ideal es dejarlo secar un poquito al aire y después ya nos iríamos con el secador. El uso de sérum es imprescindible. Algunos los vamos a aplicar sobre el cabello seco y no necesitan aclarado. Lo que nos va a aportar suavidad, luminosidad, que se selle en las puntas, lo vamos a hidratar, vamos a prevenir esa encrespación. Como último consejo es que te cortes las puntas cada cierto tiempo. En las zonas más estropeadas es donde más se acumula el encrespamiento. Lo ideal es que las cortes cada tres meses. En cambio, si usas tintes u otros productos que dañen el cabello, es conveniente que cortes tus puntas aproximadamente cada dos meses. Estos son algunos de los consejos que te van a ayudar a prevenir la electricidad que se acumula en el pelo. Déjame en comentarios cómo cuidáis vuestro pelo y qué productos usáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!